Súbame las manos, las gales que han hecho chucu chucu Las que cuando van pa' lo baile van bien chucu Y el tuy en la pista como un buzo yo le surre el tuco Y ella se mueve un buco Oye, súbame las manos, las gales que han hecho chucu chucu Las que cuando van pa' lo baile van bien chucu Y el tuy en la pista con el buzo yo le surre el tuco Y ella se mueve el buco Oye, llegó el demente controlando a todas las gales chucu A esa morena es la que para firme y la chucu A la que se mete al agua caliente sin cayuco Porque a ella le gusta el truco Si eres señorita, grítalo bien fuerte pa' que te vean Y sube las manos al aire pa' que yo te crea Y eso está bien difícil porque yo sé que tu culeta Si los panty no traen correa Mami no seas tu araña, déjame tocar tu araña Tu sabes que yo traigo el mufo y tengo la maña Quisiera hacer ese jabón con que tu te bañas Y surrarte bien duro pa' que sientas mi caña Porque yo sé que a ti te gusta el juego Vamos pa'l cuero de nuevo, deja el miedo No esté creyendo, mami no me esté mintiendo Si cuando nadie te está viendo tú lo estás haciendo Tú dame las manos, las llanes que han hecho chucu chucu Las que cuando van pa' lo baile van bien chucu Y el tuy en la pista es como un buzo, yo le surre el chucu Y ella se mueve un poco No tengas pena morena, taquen lo tuyo y tú lo sabes Si escuches que para abrirte no hay que tener llave Deja que yo acabe y luego manda tu piquete O tienes miedo que este negro te engrillete Sube las manos altas y chucu chucu está cayendo Y la pregunta del millón que tú me estás sabiendo Mami disculpe que tú no sabes disimularlo Ya le voy a hacerte ver que te gusta rozar el palo Veamos el pesado, es que su madre la palea Yo que le duele a todo el cuerpo así mi mito ella fue hereda A ella le encanta tragarse su madre el quilombo Y cuando quiere y me lo pida se lo pongo Oye chúbame las manos, las yalecas han hecho chucu chucu Las que cuando van pa' lo baile van bien suco Y el tuy en la pista con un buzo yo le surre el chucu Y ella se mueve un buco Oye chúbame las manos, las yalecas han hecho chucu chucu Las que cuando van pa' lo baile van bien suco Y el tuy en la pista con el buzo yo le surre el chucu Y ella se mueve un buco Chucu chucu, calito mi, tú también te viste Te vi atrás, atrás de la panadería This is a bitch, una fega en el Mike y una Foss Foss, Bambi, tiene que hacerlo Jalito Miss, yo loco, Mr. Foss La voy a dar, la voy a dar, la voy a dar No me importa que yo en la pista A sofoco, soy un sofocador